En el capítulo anterior, Queen quiere regalos Queen pide una pluma músculo y un pico afilado ¡Ah, canico! ¡Pero este evoluciona! A ver cómo evoluciona Va a evolucionar una donceña de la planta por favor, la planta 1 ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Parece un guobo Unos compañeros no muy graciosos escribieron varios chistes malos y los repartieron en toda la aula ¡Eh, soy yo! ¡Ta madre! Bueno, a ver, ¿qué conseguimos? ¡Pico afilado! ¡Vamos! ¿Y ya? Esta historia continuará De inmediato ¡Pico afilado, chicos! ¡Vamos! ¡Yay! Que se note, que se note la alegría Darle alegría a tu mía mascarilla Darle a tu mía mascarilla Solo eso, sí Solo eso me dieron ¡Hinchis tacaños! Vale Saltamos por aquí Saltamos por acá El repelente Vamos a utilizar otro repelente ¿Cómo llego ahí? Sepa Por aquí ¡Seis! 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 Pongan ¡Seis! ¡Menuda mía! Sí La neta, sí ¡Qué basura de! Vamos a pelear contra este porque tenemos que pelear contra todos Creo que van a estar todos los de tipo Todos los tipos Ese es tipo fuego Vale Ese es tipo fuego Un triataque A ver cuánto le hago ¡Guau! Le hago un chingo Le hago un chingo de daño Esto es lo mejor de la vida ¡Uy! Aprovechando que están aquí Joshua y Gulu ¿Me pueden decir si el sonido está chido? O sea ¿Cómo se dice? El audio del juego Si se escucha bien Lo bajo Lo sube Lo subo ¿Son tan amables de decirme? Please Sí lo está Perfecto Gracias Qué amables son chicos Qué amables son Creo que el nivel 31 es lo máximo a lo que se puede subir Ah, qué chido ¿Y cómo ¿Cómo salgo de aquí? Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Cómo salgo de aquí? Ese es un botón rojo, ¿no? Anulfo ¿Alguno de tus Pokémon que atrapas lo puedes poner el nombre de mi perro? Oh, sí, 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 sí Sí, sí, sí De hecho, vamos a capturar otro ¿Eh? Ha sonado algo en otra habitación Va, 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 va A ver Vamos a agarrar esto Piedra y hielo X, ¿no? La verdad Vamos a tener que ir a duchar A ver, pasa No, no, no Está bien, Joshua Está bien Aquí te esperamos Aquí te esperamos A ver si cuando llegues ya cumplimos la misión de aquí Ese va a ser tipo hada porque ya vimos el de tipo psíquico Así que un triataque Paralízate, paralízate Bueno, lo que más es bueno Será temblor Y no me mató el terra temblor pero me va a matar la quemadura, ¿no? Pero no me mató Es increíble Volví ¿Qué onda, Leandro? Ha vuelto el hijo pródigo Todavía estamos aquí matando a los seres de sombra Que luego se escucha Y en perrón Gracias Rar Como digan algunos A ver, paga Mejor mía Rar Como digan algunos Bien Vamos a hacer una hoja filada a ver si lo puedo matar Perfecto Nah, estamos increíbles Nivel 32 Exilinti 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 Eh Si seas así de grande Ay, nunca debía Nunca debía haber hecho ese chiste Nunca Pero bueno Ya es parte de mí ese chiste Ni modo Vámonos aquí a curar Y vamos a capturar un Pokémon A ver si ya se acaba el repelente para capturar otro Creo que vamos a encontrar en la otra habitación Una pluma a músculo Creo que era lo que ocupábamos Para abrirlo de aquí arriba Creo No soy científico Pero creo que eso va a pasar A ver Tenemos un 6 Si no mal recuerdo Tenemos un 6 Aquí hay un 2 Así que Voy a poner aquí el 2 Bueno 6-2 Para recordar Tenemos el 62 Vamos a ir aquí arriba Vamos por acá Vale Un MT Por favor Dime que es Un MT chida Por favor Eh ¿Qué tipo será ese? Bueno El triataque le da todo Así que Esferural A ver Cuánto daño le hago Por eso digo Que mejor triataque Ah No manches Porque siempre Me queman El ratoncito ¿Qué les hizo El ratoncito? Tipo veneno Es cierto Un tipo veneno Lo congelé Cómete la entera Es cierto Es tipo veneno Se descongeló En el primer turno Nah Esto sí Nah 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 Ya Solo me dio Un punto de experiencia ¿Por qué será Que el ratoncito Ya no puede subir El nivel? ¿Será que es lo máximo Nivel 32? Ah ¿Será que no puedo Tener un nivel Más alto Que el inicial? Puede ser Volteo cambio Uy A ver si encontramos Un tipo eléctrico Eh Eh ¿Por qué es una araña? Son unos seres Espectrales Eh No sé De pesadilla Una madre así La verdad no sé Así son Es mejor que los otros Porque mira En el episodio anterior Era un oso gigante Con un cuchillo En la mano Así que yo creo Que es mejor esto No te voy a mentir Es mejor Una arañota Que un oso Con un cuchillo Y lo peor Es que yo le di Ese cuchillo Pero bueno De hecho Eso pasó En el episodio Número 1 ¿No? Que verán en YouTube Vale De mayor A menor ahora De mayor a menor Va 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 Ocupamos El tercer número ¿Dónde va a estar? Vamos a quitarnos El repelente Para capturar Otro Pokémon Que ocupamos Mira aquí está Vale vale Tenemos un 6 Y un 2 Tenemos un 6 Y un 2 6 2 6 2 Eres pendejo Para dar un cuchillo Es que no me dieron elección Tenía que Tenía que apuñalarlo Tenía que apuñalar Al oso Y pues el oso Se hizo más grande Y agarró el cuchillo ¿Qué quieres que haga amigo? No tenía elección Ese El cuchillo ¿Qué tipo va a ser ese? Volador Volador Es volador Uy Esto es más Uy 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 Espérate Estamos en problema Ah no Tengo acróbata ¿Quién dijo que estamos en No espérate Si estamos en problema Espérate Espérate Mejor cogerlo El número es 8 Si 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 vi el 8 6 2 Y 8 ¿No? Si no Si 6 2 Y 8 Es que no me dejaban Agarrar el cuchillo No me dejaban Y pues Se fregó el asunto Bien Perfecto Perfecto No un punto de experiencia No me da más puntos de experiencia Vale Vámonos 6 2 8 O sea 8 6 2 Pero como van a como 2 ¿De aquí a acá o de acá ya? Bueno 8 6 2 Somos unos genios La pluma músculo Perfecto Ya con esto podemos entrar Al siguiente Esto es lo mejor Me encantan estos puzles Pokémon A ver si algo interesante Podemos capturar Mira ratoncito Este Dante es el maestro Shifu Taimono Yo creo que era tipo acero No sé por qué Vale Nos vamos por aquí Somos unos inteligentes Ya sé Como dirían en mi En mi En mi prepa Soy intelectual Muy inteligente Soy intelectual Muy inteligente Un saido No Quiero algo muy potente Algo que diga Uff Con este ganamos una liga Un buizel Me encanta buizel ¿A qué nivel evoluciona buizel? Si evoluciona por el 30 Lo capturo Con dos neuronas En estado vegetal No No Tampoco Tampoco A ver ¿Alguien se acuerda en qué nivel evoluciona buizel? Alguien me lo pueda Me lo pueda decir Porque estoy ahorita perdido Es que un buizel sería bueno Minelazo Sí, 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 sí Pero ¿A qué nivel? 32 Ufff Bueno El topo es 32 Así que puede ser Muy buena opción De hecho puede ser De hecho puede ser muy buena Porque nivel 32 Ah 26 Ufff Sería mejor la verdad Vale Buizel capturado Y se va a llamar Milaneso En honor al perrito que llegó Mina ¿Minaleso? ¿No era mi? Como mi Como el platillo de milanesa Milaneso Milaneso ¿No era así? A ver, Gulu ¿Me lo confirmas? Si eres tan amable Si era Milaneso ¿No era nada diferente? ¿O lo leí mal siempre? Yo también soy muy de leer malas cosas La verdad A ver, Gulu Sí, así Ah Milaneso Ah, yo creo que era milanesa O sea Como Como el platillo Uy, a mí que me encanta la milanesa Uno de los que más como en el mundo De hecho ya tengo milanesa ahí Congelada Para cuando yo quiera comer Vale Antes de entrar ahí Vamos No, no Sí, sí era mochila A ver Reocupamos Uy, vida esfera Sí era bueno Pero no Vamos a darle El pañuelo seda Al maestro Shifu Al ratoncito Perfecto Y el búho suerte Vamos a dársela La milanesa Para que suba un poco los niveles Bien, bien Ahora sí estamos potentes Somos cuatro en el equipo Un tipo agua Muy buena elección La verdad Para obtenerlo Vale Porque se parece a una milanesa Ay, qué rico Esto, un crayón rojo Un crayón rojo Queen le gusta Que escriban su nombre En los espejos Sus favoritos En la habitación superior Al este O al oeste Queen ha quitado Los molestos objetos que bloqueaban Eh, qué Tenemos que invocar a Ok Arnulfo ¿Cuál es tu platillo favorito? Arroz con verduras O sea Un arroz rojo Échale Zanahoria Elote Chícharo Y eso Brócoli también Y uff Lo más delicioso De este mundo Chicos Lo confirma Arnulfo Ay, ya me dio hambre Ay, qué rico Un platito de arroz De hecho Si me dan la opción De solo comer una cosa En toda la vida Sería arroz Es que es lo más rico Del mundo Vale Esa madre No tengo ni Tipo fantasma Tal vez Creo que no hemos peleado Con un tipo fantasma Y los suyos Leandro y Bulú ¿Cuál es su tipo Su platillo favorito? Una hoja filada A ver qué tal Arnulfo Tengo que hacer Una pregunta Que mi lanesa favorita Carne o de pollo De pollo De pollo Por su pollo Como Un doblaje En vez de decir Por supuesto Decían por su pollo Vale Creo que la demolición Le quita un poquito más O sea Vamos Vamos Uy 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 Infortunio Creo que esto es No, no No puede ser tipo fantasma Porque los ataques De tipo lucha Le están afectando No soy científico Pero pues El mío es arroz Comer ¿Con qué? Ministras Si se Contamos la pizza Si no contamos ¿Qué son ministras Tú? Listo Ahora soy tu hijo Excelente Yo te adopto No hay problema Hidrariet Oh Tiene meteoros Me gusta ese ataque Uy Pues que le quito Hidrariet Es muy bueno Vamos a quitar El ataque rápido No Casi no utiliza Esa madre Y ahorita Lo ocupo Ocupo Un ataque rápido Para matarlo Está un PS Vale Milano Eso evoluciona Todo si era el 26 Vamos Tenemos a fluente Me encanta Lentejas Ah Uy Las lentejas También están bien buenas Muchos se quejan De las lentejas Pero están re buenas Vale Creo que sonó Por aquí cerca Soy un genio Págamelo Lo adiviné Hubo otro Uy como que escuché algo raro A ver Déjame pongo los audífonos Vale Encontré Un espejo Entonces te voy a escribir El Queen Usando el crayón Veamos Ok Listo Con eso debe ser suficiente Ahora a continuar La madre Invoqué a alguien Invoqué un espíritu Un espíritu Con charrelo Vámonos Oigan Estoy invocando espíritus Ahora Vale chorizo Espero que sea Espero que sea bueno Ah leí con No Cordón No Qué crayón No con Hasta yo lo dije mal Maldita sea Joder Parece una película de terror De hecho Si parece una película de terror Vale Madre Chicos Estoy invocando hasta espíritus A ver Vamos a la siguiente Vamos a grabar esto Me va a revivir Excelente Excelente Veamos contra este A ver Qué tipo nos queda Creo que nos queda Un tipo Eléctrico No Creo que ya lo Sí Fue el segundo Este va a ser tipo acero Un tipo acero Ya pues Un ataque tipo lucha No Pues que Somos tontos No 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 Colmillo ignio Hijo de la fregada Demolición A ver Si es tipo acero Sí 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 Vamos Que no es tipo acero Perfecto Perfecto Demolición Y muere Vuelve A donde Naciste Ser de sombra Bien Milaneso está subiendo Muy bien los niveles Nivel ya 27 ¿Te imaginas que Los seres de sombra Están tratando de detenerme Porque estoy invocando A un ser Más peligroso? Chihuahua, ¿no? Chihuahua Estaría Estaría copado Que al final Yo soy el malo Alonso ¿Te imaginas que Tienes que correr De las muñecas? Mira, si eso pasa Tengo un botón Mágico Déjame guardar Tengo un botón Mágico Que es La X Ya no juego Es que no man Yo solo estoy aquí Para jugar No para Tener miedo Mira, de hecho Este osito fue Había un oso O sea De peluche De este Del estufo De esa madre Y le tuve que Clavar un cuchillo Para sacar los ojos Suena raro Suena muy raro Pero tuve que Hacer eso Para dárselos A un audino Poner los ojos A un audino Repito Suena raro Pero tuve que Hacer eso Y el maldito oso Agarró el cuchillo Se convirtió En un osote Más grande Y me Me quiso matar Y eso pasó En el directo pasado Por si lo quieren ver Si no Pues mañana Subo la segunda parte Cordón unión Perfecto Secuéstralo A ver Ponemos Queen Otra vez Invocamos Al espíritu El espíritu Chocarrero Su madre La neta Si me está dando miedo Esa Y ahora Que Oye cumplimos Todas las misiones Ahora que Estoy perdido No Ya me perdí Chicos La neta Tal vez tengo que regresar Ahí abajo Bueno Vamos a curar Porque ocupo el naipe Y estoy haciendo todo esto Para el naipe Y nada Ni madres Ya me voy a nulfo No te preocupes Leandro Cuídate Jovenazo Bueno Ya he seguido Tus órdenes Y no ha sido sencillo Ahora quiero Seguir avanzando En esta mansión Necesito encontrar A mi amiga ¿Eh? Pequeño cajón blanco De nuevo Hay otra nota A ver Eres tan divertido Queen Queen quiere jugar contigo Pasa Pasa ¿Cómo te digo Que Prefiero Oírme? La madre Ahora tengo que pelear Contra un espectro La madre Que me parió Ay Anulfo ¿Conoces la milanesa Napolita? No A ver Cuéntamela 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 Jovenazo Dime tu secreto Timmy Turner ¿Vale? Ok Psicocarga Tal vez ocupemos A psicocarga Así que vamos a utilizarla Si me dan algo Yo lo utilizo La verdad Uy De vuelta Si es tipo psico Y de vuelta Sería go Uy Miran Eso puede Eso es todo Miran Eso Eso es todo ¿Pero qué le quitamos? Ay Todo me gusta Vamos a quitar El meteoro La verdad Me gustan mucho Meteoros Pero Tenemos que pensar Con cabeza Chicos Con cabeza Si no Si no pensamos bien Perdemos aquí Literal Porque pues Es un juego De De puzles ¿No? Vale Vamos a ver Solo el ratoncito Porque es tipo psico Vale 80 Mejor que confusión La verdad Mucho mejor Que confusión Maldición Va 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 Guardamos Rezamos Un padre Nuestro Arceus Que estás En el cielo Y vamos 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 Es clásicamente milanesa Con queso Tomate Y condimentos O sea Que me estás Contando Una milanesa Una milanesa De pizza Uff Uff Que sabroso Ok Esto es un puzzle Vale Ok Un Pokémon Que rico No man La neta Que rico Una de esas Ya Ya no hables Mijo Porque me da hambre Por favor Ya no hablemos De comida Que no he desayunado Me voy a desmayar Como En los honores A la bandera Vamos a utilizar Un repelente Que lo había quitado Para capturar Un Pokémon Aquí está El repelente Tengo 40 Con razón Nunca se me acaban Los repelentes Vale Obviamente Un repelente Contra este Uff Que rico Ah También ¿Dónde era? En KFC Vendían De esas Una rebanada No Una rebanada Un pollo Con Pizza Buenísimo Ahora no te acuerdas De mi Hola Zeus Claro que si Me acuerdo más Del cerebro de Discord De hecho Que Que de otro lugar ¿Cómo estás Jovenazo? Bienvenido a Twitch Aquí andamos Hoja afilada Aquí es desgraciado Aquí andamos Peleando Contra seres De sombra Y Y cosas raras La verdad que si Cosas raras Uff Esfera oral Vale ¿Qué tipo Será este? ¿A ver para O si? La tipo lucha Es tipo fantasma Es tipo Fantasma Vale Es tipo Fantasma Con una hoja Afilada A ver que tal Ven a hacer Desmadre Al Discord Hermano Les voy a decir La verdad Porque ya no Entro a Discord Chicos Les voy a decir La verdad ¿Se acuerdan Que mi computadora Es muy viejita? Que tiene Windows 7 Y todo Ah Pues al parecer Discord Ya no me deja Ya no soporte Así que pues Ya no puedo Entrar al Discord Valió Madres Chicos Y pues De hecho Estoy viendo Para comprarme Una nueva Computadora Ya Miran Y ese milagro Anulfo Pues ya Ya es hora Ya es hora Que Anulfo Tenga Compu nueva ¿No? Ovi Ovi Y cuando tenga Compu nueva Uff Uff Vamos a jugar Hasta Pokémon Unite Porque ya podré Conectar Mi Mi madre Esa Para Para que Este el El Switch Así que Uff Uff Nuevas aventuras De hecho Es que estoy jugando Un poco con Junai Ahorita Y está buenísimo Buenísimo Me estoy volviendo Muy bueno Con Con quien era Con la evolución De Scorboni ¿Cómo se llama? Intelion? No ¿Incerion? ¿Incerion? No ¿Cómo se llamaba? ¡Scorboni! Scorboni La evolución de Scorboni ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ya no me acuerdo Es el Pokémon Que más uso Ya no me acuerdo Chale Chale Vale madre Dime tú alias Un poco con Junai Es Arnulfo Arnulfo 0 Creo Porque no me podía No podía poner Cinderace Ese Cinderace Ese 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 Tengo un mal Presentimiento ¿Debo continuar? No Chicos Hay que hacerle caso Siempre a tus instintos Si te dicen No Si tus instintos Te dicen No pases por ahí No hay que pasar Por ahí Pero como somos tontos Somos tontos Yo uso Masa De Ciboy De Ciboy Lo he visto Lo he visto utilizar Y está muy bueno Como arquero A ver Genial Otro Pokémon Niape Floral No tiene sentido Porque tengo un Pokémon Tipo planta Seguramente Es un Naipe llave Pero Hay un bulto sombrío Con cabeza roja Cerca Aunque Está distraído Tal vez Si me acerco Con cuidado Chin Ya valió No Se dio cuenta Ya agarró el naipe Maldición ¡Dámelo! ¡A la madre! Apareció el demonio ¿Qué ¿Qué es eso? ¿Será que Tú eres Queen? Algo me decía Que Se trataba De un ser de sombra Bien Si no me vas a dar El naipe Por las buenas Lo tomaré por las fuerzas ¡Prepárate! A ver No se ve tan tenebroso Como el oso La verdad Pero si me da mal rollo La verdad También me da mal rollo De por acaso ¿Alerte quieres unir a mi equipo? ¿A mi querida Queen? Me vendría bien Alguien como tú ¿Una ida y vuelta? Soy más rápido No le hice ni madres A ver Fantasmita Vamos a quemarlo Vamos 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 Bolazón Encima bolazón Cambiándose Vale Ah Y tiene restos Encima Encima tiene restos Encima tiene restos Esta desgraciada Es en serio A ver Está mal A ver La velocidad 68 Voy a que no sea tan rápido De hecho Dime que eres más rápido Dime que eres más rápido Dime que eres más rápido ¡Vamos! ¡Quemada! ¡Quemada! El mío es Gulu 2013 Va, va, va ¿Qué? ¿Qué? Espérate, espérate ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Se cura? De esa madre Es una desgraciada Malnacidad Maldita seas Queen Maldita A ver Arañar Acrobata Esto va a ser Imposión Encima tiene Llama embrujada Me va a quemar Ah, no Me baja el ataque especial No, pues A ver Tengo Tengo una duda ¿Eres tipo Fantasma? ¿Es tipo Fantasma? Es tipo Fantasma Es tipo Fantasma Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Diría ¿Por qué no? Vale Si es tipo Fantasma No, pero Aquí El único Que le podría Hacer algo Sería Fantasmito ¿No? Porque Fantasma Contra Fantasma God Anulfo Me trataste Feo En el capítulo De poco Continuo ¿Por qué? Me enojé ¿Por qué te traté Feo? ¿Por qué? A ver Cuéntame Cuéntame Es que no sé En qué capítulo Vamos ¿En qué capítulo Dices, joven? Yo ser Zeus Perdón, soy tonto ¿Me lo explicas? Es que soy tonto Tengo algo Llamado O retraso Perdón Zeus Por favor Perdóname Zeus Perdóname Platiga No No Esta está En mi contra Mordisco Muérdela Muérdela No, machín Le hago eso Yo le hago eso Que lo maten Que lo maten Me está echando La mala sala Un tipo fantasma No, machín A ver Vamos a darle Una bola sombra A ver si le hago Un poco más de daño Pues sí Le hago más daño Pues sí El dios de la tanga ¿Qué? Pues mira Bola sombra Y esperemos Que le bajemos El ¿Cómo se llama? Hijo de la guayaba Es que se cura Encima se cura Con restos Es lo peor No tengo ladrón O una madre Así para Y no le bajo La defensa Es increíble La suerte Va Ok A ver si el ratoncito Le puede hacer algo Uy Congelarla O algo así Estaría muy bueno De hecho Estaría muy bueno Triatac Soy tonto Es tipo fantasma Es tipo fantasma No soy tonto 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 ¿Sigo carga? Pues así que digas Hijo le quito Un chingo de vida Pues la neta No me agrada Pero bueno Así es la vida Tengo más revivir ¿No? Tengo dos ¿Y los gasto? Sí Acá Sí 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 Más porque Ducha Ya te funeo por el X Por la cosa que hiciste Con esta plataforma Cuando te pusiste Bits Eh Yo no tengo Ah Cuando te puse Bits Era un chiste Era un chiste Tampoco se lo pase Nadie Es un chiste No Soy inocente Todo fue culpa De Joshua Pero bajarle la defensa Aunque sea Vale Vale Madres Vale Madres Vale Madres Bueno Por lo menos Lo puse en amarillo A ver Voy a Voy a Voy a Voy a Reiniciar Y a reiniciar Voy a reiniciar Es que No puedo Es que Ese Pokémon Bueno Ni es un Pokémon Esa madre Es muy fuerte Así que Videsfera Ok Que le pongo Debo ponerle algo Algo muy bueno A ver No Esto es para curar Debo tener Alguno No Perdón Debo tener algún objeto Que me ayude a esto No Tabla cielo No Pues que Tabla cielo Ojalá Videsfera Pues videsfera Va a ser Mijos Va a ser Videsfera Si Ocupamos Una videsfera No Si Lo ocupamos La verdad Maldita sea Queen Maldita sea Queen La verdad Si 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 Ya No sabemos Eso Gracias Si Voy a poner Turbo En el alto El turbo Bueno Si se ve como Turbo Vamos a quitarlo Bien Fantasmita O la sombra Con vida Esfera Ahora si No le hago tanto daño Pero ahora si Hachazo Esa madre Vale Se cura No nos importa O la sombra Bien Bájale Bájale La defensa Ah Y yo me bajé Yo la defensa Que onda No Vale no importa No importa No importa A ver Fantasmita Puede lograrlo Puede lograrlo Yo confío en Fantasmita Para eso lo tengo en mi equipo ¿En serio Arnulfo? De hecho lo capturé Por los loles No por nada más De hecho Vale Psicocordos Arnulfo ¿Cómo conseguís A un Gengar? Si de las ¿Qué? Si que no tenías Amios Ah Pues muy fácil Mi estimado Porque aquí hay algo Llamado Cordón Unión Que con eso Puedo evolucionar A todos los Pokémon De intercambio Así que Bendito sea El Cordón Unión Bendito sea El Cordón Unión Si El Cordón Unión Me ayudó a A no ocupar Amigos Ojalá Eso existía en la vida real Ah de hecho Si existió ¿No? En En Pokémon Arceus Había esa madre Si no mal recuerdo Creo Si creo que si Bien No Es que si no tuviera Restos Si no tuviera Restos Maldita sea Bien Latigazo Ya Mátame Por favor Gracias Alabado sea El Cordón Exactamente Golú Alabado sea El Cordón Unión Que nos dio Arceus Vale Gengar Es tu oportunidad De brillar Bola Sombra ¿Cuánto le quito? Dos más Dos bolas No me hagas Bola Sombra No me hagas Bola Sombra No Bien Ya me embrujada Bien Bien No creo que me quita mucho Vale Pero me bajó el ataque especial Maldita Queen Maldita 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 Perfecto Cura ¿Qué? Nah 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 Eso es broma ¿No? ¿Se puede curar? ¿Se puede curar? ¿Esa desgracia ¿Se puede curar? Nah Me estás jodiendo Me estás jodiendo No 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 Es increíble Esto es increíble Desgraciada A ver La madre Chico Te estoy Hasta la madre Vale Buah Me quita Pues hazlo Nah 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 Que somos tan perros Es que bien No le quito nada Uh Espera Espera Defensa especial Dijo Defensa especial Le bajé la defensa especial Uy Uy Esperense 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 Espírense Aguantad Aguantad Chicos Que si se va a poder ¿Quién dijo que no se podía? ¿Quién? Les voy a demostrar que todo se puede en esta vida Fantasmita Revive Es raro Oye si le doy un revivir a un Gengar Revive como Pokémon Fantasma O Pokémon Como otro Pokémon Preguntas que no me dejan dormir de noche Porque le estoy dando un revivir a un Pokémon Fantasma Quien sí ya debe de estar Fallecido ¿No? Preguntas muy preguntoas de Arnulfo A la neta sí Vale Tú cúrate Tú cúrate Porque cuando me entre luego No te voy a matar Vamos a curar Fantasmita Super Poción Bien No creo que me mate En el siguiente ataque Perfecto Y me baja la defensa especial Y me baja la defensa Esta madre Esta madre no No tiene nombre Todo está en mi contra Todo Todo está en mi contra No puedes ir No puedes ir Va Llama embrujada Me hace mucho daño ¿No? Efectivamente Y un crítico encima Un crítico No, pero este no Un crítico encima Me equivoqué de cara Perdón Se amó el chat La neta A ver Una ojo afilada Último ataque ¿Es súper efectivo? ¿Decía que era súper efectivo? ¿Es que se mua? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que era súper efectivo eso? No me la sabía esta Vale Fantasmita Rígatelo Por la sombra Con vida esfera Oh Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso O sea No me bajes No me bajes El ataque especial No me bajes El ataque Maldita sea Bueno, creo que todavía lo mato De hecho Creo que todavía lo puedo matar Uy, 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 uy Qué sabroso Uy, qué sabroso Qué sabroso No me mates No me mates Por la sombra No me mata 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 No Uy, uy, uy Pero no importa No importa No importa No importa No importa Porque, mira Sale Milaneso Sale Milaneso Que no va a pelear Lo va a ocupar Para revivir Lo siento Milaneso Lo siento Lo siento Es que ocupamos A Fantasmita No te cures No te Queen Mírame los ojos No te cures No te Gracias Uy, la La ambulancia pasó ahorita Ah, mira Y sigue vivo Un mordisco A ver qué tal Bueno, le hice un poco de daño Lo hizo muy bien Milaneso Bien hecho Milaneso Bien hecho Bendito seas Milaneso Bendito seas Vale Ahora sí Vas a caer Vas a caer Bolas Bolas Sí, sí Bolas Ah Sí Ah Qué satisfacción Ah Sí Benditos arceos Benditos arceos Bien Perfecto Nivel 32 Se lo merece Fantasmita Se lo merece Toma eso Solo me costó Una hora La llave del Naive Chicos Lo conseguimos ¿Eh? ¿Qué pasó? No debiste Venir No debiste Venir No debiste Venir Y ya Ya escucho Cosas otra vez Aún sigo Aún sigo sin entender Cómo es que El fluido sombrío Tiene muy Invadido Esta mansión Y ni el señor Hanawa O otro O algún otro adulto Capacitado Se ha enterado Bueno No puedo Seguir aquí Debo encontrar a Jimeko Antes de que le suceda Algo malo Espérate la Pokeball ¿No? La Pokeball La Pokeball La Pokeball Esta historia Continuará